Mira, siéntalo usted. Como que no estoy viendo muy claro, yo creo que sí puedo agarrar un poquito. Su contrato es forzoso por un año. ¿Un año? O sea, ¿cómo? Mamá, te voy a decir algo, ¿verdad? No soy el inútil que Fabiola y mi papá quieren creer. Ya estás grande como para seguir colgándote de tu hermana, ¿eh? En tu vida le vuelvas a llamar. Aunque te hagas la buena gente, voy a estar viendo que cumplas con tu trabajo y con el reglamento. Te voy a tener bien chicadita, porque no soporto a las trepadoras. Te voy a tener bien chicadita.